¡Fuegos y colores! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Qué lindo! ¡Fuegos y colores! ¡Fuegos y colores! ¡Fuegos y colores! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Fuegos y colores! ¡Fuegos y colores! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Fuegos y colores! 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 ¡Colores! ¡Verde! ¡Marrón! ¡Qué lindo! ¡Rojo! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Marrón! ¡Amarillo! ¡Juegos y colores! ¡Este es mi color favorito! ¡Juegos y colores! ¡Me encanta! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Marrón! 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 Dejo glimpse ¡Marrón! 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 Y no olvides de ayudarte de papi o mami Amiguitos Y no olvides de suscribirse a nuestro canal ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! Amiguitos Y no olvides de suscribirse a nuestro canal ¡Juegos y colores! 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 Y no olvides de ayudarte de papi o mami. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. ¡Ahora le pondremos diamantina! Amigos, y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Amigos, y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Amigos, y no olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Gliter morado! Amigos, y no olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Gliter morado! 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 ¡Gliter morado!